¿Qué hace usted aguantando? ¿Qué hace usted esperando que se bote el picadillo líquido en la calle? ¿El cartón de huevo para recoger lo que sobra? ¿Qué haces tú correteando detrás de una pipa de agua? ¿Qué haces tú esperando que llegue el hueso podrido para que te lo vendan? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú tendrías que ser el dueño de la vaca después de 65 malditos años de promesa de que tú lo vas a tener todo. Tú tendrías que a esta altura ser el dueño de la vaca y comerte la vaca a la hora que te dé la gana. No tendrías que estar esperando que los que te robaron la vaca te tiren un pedazo de hueso apestoso. Yo no sé qué espera el pueblo cubano. ¿O es que le gusta vivir en estas condiciones? Mira para acá. La red hidráulica en San Luis es crítica. Los pobladores constantemente se quejan y exigen soluciones. Es un ciclo muy largo para poner el agua. O sea, sabemos que la mayoría de las personas no tienen los suficientes tanques o cisternas para tener su agua acumulada para su consumo. Y una distribución con una persona que tenga un solo tanque y una distribución de un mes es muy largo. Y para poder bañarse, a veces van hasta arriba los muchachos y se bañan en el río que está allá abajo porque en su casa no hay agua para bañarse. Para ahí, cuando yo decía la comuna primitiva viene, van a terminar comiéndose los unos a los otros y dando vuelta alrededor del fuego y el caníbal se va a meter el hueso del fémur y la tibia. Aquí en la realidad es otra hora, la verdad que tú eres anticubano. Oye lo que ha dicho esa mujer, con total naturalidad, los muchachos van al rígito a bañarse. Habrá Dios en qué condiciones está ese río, porque no conozco un solo río en Cuba que no esté contaminado. Un país donde en el medio de la calle tiran la basura, cómo estará el rígito donde esta gente se pueden bañar. Dale Sandy, tira. De acueducto, ¿qué dicen? Que no tienen petróleo en ocasiones, que la bomba está rota y siempre se justifica. Aquí se ha pasado bastantes días sin agua, hasta un mes y pico sin agua aquí, que fue la que más se ha tardado. Pero aquí se estaba el agua entre 15, 15, 15, 20, 15. Fuentes deprimidas, salideros en la conductora que imposibilitan el llenado del tanque en el tiempo previsto y falta de electricidad en algunos momentos del día, son algunas. Los salideros en la red también preocupan. Nosotros sabemos cuando hay agua por aquí, porque se bota por ahí, viene un chorro de agua por ahí. Y eso debe, el agua adulta cantariado debe de pasar su impresión. Cuando ponen un agua en un bar, supervisar a ver si hay botadero de agua o no hay botadero de agua, porque sí hay bastante botadero de agua. El salidero, el chorro, yo fui cinco veces, cinco veces te digo yo que fui para eso. Y esta mañana vinieron y arreglaron eso. ¿Vinieron quiénes? Yo vi dos hombres ahí. Yo los vi amarrando ahí, porque ellos amarraron el otro día. Ellos amarraron hace como tres días, pero se volvió a zafar porque es un nylon. Y si es nylon, cuando el agua lleva fuerte, se lo lleva. Alternativas que pueden aliviar la tensa situación se encuentran. Comenzó a dársele uso a un pozo como alternativa. Los vecinos tienen expectativas. Es una ventaja porque ya los compañeros míos de trabajo no tienen que estar cargando el agua de la pauta. Y fíjense si este pueblo es un pueblo indigente que tiene que esperar que le hagan el pozo, que utilicen un pozo. Y esa es la alternativa. Son gente que no son capaces ni de abrir un hueco para que los entierren, caballero. Es un pueblo completamente dependiente, indigente, completamente abandonado. Mira, no tienen agua. Pero mira cómo están los salideros, los charcos, los botaderos, el desperdicio. Mira, 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 mira cómo corre el agua, corre el agua, corre el agua. ¿Qué haces tú esperando nada? ¿Qué haces tú depositando ilusiones en qué? En los que han acabado con los pozos.